Número 3 Número 3 Número 3 Si me alejo de ti Es porque yo quisiera Que seas muy feliz Aunque de amor me muera Me voy sin realizar Mi sueño más querido Me voy con el pesar De no ser comprendido Perfume del recuerdo se llama, ¿no? Y esta canción nube gris Llevada al estilo, ¿no? De Alberto Flores Cantadísima Y es una canción muy triste, ¿no? Qué chévere, claro Como dice el coro ahí Busca el amor, el amor de una mujer Bueno, y tú estás en búsqueda de una mujer O ya la encontraste Sí, tengo una mujer maravillosa Ya tienes una mujer Sí Felizmente casada Mexicana ¿Mexicana? ¿Mexicana? No, peruana Ah, peruana Ocho años en México Y yo soy una mexicana Ah, ya bien peruana El peruano Pero bien una peruana Sí, sí, sí Estoy muy contento Muy tranquilo Muy augusto Enamorado de estas canciones Por supuesto que sí, ¿no? Son canciones tan lindas Que gustan mucho Y en este tema Como te decía Nube Gris Hemos que dar un arreglo Más íntimo, ¿no? Como la letra La composición mismo Lo dice, ¿no? Por supuesto Bueno, hemos escuchado Jamás impedirás La flor de la canela Nube Gris Ódíame Y una última A ver, para escucharla ¿Cuál? Vamos con La noche de tu ausencia La canción de El track 6 El track número 6 De Mario Cabañaro A ver, vamos a escuchar Estilo abolerado La voz de Alberto Flores Fría es la noche de tu ausencia No hay calor No hay calor Sin tu presencia Y hoy te extraño Mucho más Mientras mi cigarro Se consume en humo azul Se consume en humo azul Y muere mi nombre ¿Por qué no? ¿Por qué no callaste tú? ¿Dónde fuiste a dar? ¿Qué es lo que hiciste de mi amor? Crucificaste con tu olvido Mi dolor Y sin una palabra Sin una despedida Dejaste mi camino Para seguir tu vida Y de la noche triste En que te fuiste No recuerdo en mi amargura Si la lluvia O mi llanto Me nublaba Bueno, excelente pues, ¿no? Excelente, indudablemente Ya no hay más que decirte Gracias, Edgar, gracias Excelente, excelente Pero dinos algo Antes de irnos a la pausa La música criolla Hay poca Bueno, sobre todo en la juventud La juventud muy poco Escucha la música criolla Y a lo mejor porque A lo mejor por la misma Los mismos acompañamientos ¿No es cierto? A veces los jóvenes Escuchamos ahora cosas nuevas De distintas fusiones Claro, como que todo va con ellos Muchos dirán eso, ¿no? Escuchamos música que viene de afuera también Mucho La mayoría de música que viene de afuera Pues son Eso es lo que yo digo siempre Siempre los artistas nacionales Como que los medios de comunicación Los grandes Los canales de televisión y radios Y prensa escrita Grandes Dan mucha cabida a veces A los artistas internacionales O artistas que vienen de otro país Donde en su país natal No son ni conocidos Pero acá ya logran todo Lo que no lograron Sí, porque hay una tendencia A creer que todo lo que viene de afuera Es mejor O que va a gustar ¿No es cierto? Y a veces no miramos Lo que hay acá Y es muy difícil Introducir un producto nuevo Si eres peruano En tu propio país Es complicado, ¿no? A lo mejor por eso quizá Los jóvenes Escuchan más Estos nuevos estilos Que el estilo tradicional criollo ¿No? Que es muy lindo Muy respetado A lo mejor Esa es una forma Otra forma de sentirlo Una forma de De llamar la atención Quizá también de los jóvenes Y decirles Mira, tu música puede escucharse También de esta forma Claro Similar a lo que tú escuchas En otro lado ¿No? Sí, pues Entonces por ahí puede Hay una identificación Con esos arreglos ¿No? Y otra es la idea De también poder llegar A mercados Donde peruanos En el extranjero ¿No? En Estados Unidos En España Gente que al escuchar Nuestras canciones Pues se conmueven Claro Un peruano afuera Cuando escucha Un tema peruano La sola canela Pues realmente se le caen Las lágrimas ¿No? Me pasaba a mí Es realmente lindísimo ¿No? Claro, definitivamente Ahora hay varios artistas Que incluso Que han hecho Por muchos años El género Tradicional de la música criolla Como te contaba En interno En el caso Vamos de Bartola Que hemos escuchado Sus últimos discos Cuando ella vino por acá También al programa Y bueno Ahora también están Sus músicas ya Bien estilizadas Ya no está cogiendo Casi lo tradicional Claro Ahora no Eso no quiere decir Que es malo ¿No? Porque es muy bueno También lo de antaño Lo que se hace Y los que siguen Haciendo esa tendencia De ese género Muy talentosos Que lo hacen muy bien ¿No? Este Y ojalá hubiera más apoyo También para la música criolla Eso definitivamente Definitivamente Vamos a la pausa Y regresamos En la parte final De la entrevista Con el confesionario Alberto Regresamos con Alberto Flores Ok Estamos en la última parte Aquí con nuestro amigo Alberto Flores Alberto Cortés Iba a decir Ajá Alberto Flores Y bueno ¿Alguna presentación mañana? Pero ¿Cómo tú vives En todo caso La música criolla Como un día Como mañana Que es el 31? A lo mejor voy a algún lugar Donde escucho música criolla Pero generalmente Me voy a una fiesta disfrazado Es que esa es la idea Ahora todos están aprovechando Digamos celebran En los dos medios La música criolla Y su Halloween También Para no perder la tradición Y la música criolla De escucharse No solamente el 31 Y en el Día de la Madre Creo que Hay muchas ocasiones En que uno puede Poner esas canciones Definitivamente Y aprendérselas Son tan lindas Es como cuando dicen Pues llega el Día de la Madre Y Día del Padre Y no solamente ese día Pues debe festejar A la mamá o al papá Por supuesto Todo el año Todo el año Claro Y que linda ocasión Justamente Edgar Este momento Cercando al 31 Para poder promocionar Estos temas En tu espacio Te agradezco muchísimo La oportunidad Y espero pues Les guste Esta alternativa Es otra forma De sentir nuestros valses El disco está a la venta En todas las tiendas Perfuma del Recuerdo Con Alberto Con Alberto Ahí está el sello de Alberto Y alguna Alguna página web Algún correo electrónico La página web es AlbertoOnline.com Está en reestructuración Estamos Pero hay un banner Donde hay un poco de información Y se pueden escuchar los temas Y teléfonos de contacto Al 9402 27 99 Listo Donde podemos hacer presentaciones O ver La lucha Que van a presentarnos Por supuesto Bueno Tú sabes que acá está el confesionario Vamos ¿Estamos listos amigos Operador? A la voz de tres A la una A las dos Y a las tres Primera pregunta ¿En qué gastarías Todo tu sueldo Sin remordimientos Alberto? En música En ropa Y en viajes Creo ¿Cuál fue el primer disco Que compraste? El que recuerdes Que compré Fue The Police The Police Los singles Everybody You Take Hace 20 años Esa canción Esa la sacó también Creo el El sample No sé El Puff Daddy Creo ¿No? Claro Hice una versión Coe Alvin Missing You Sí, sí, sí Hace unos años Muy exitosa ¿Con qué talento Aparte del canto Te hubiera gustado nacer? Ajá Eh A lo mejor Poder tocar Un instrumento Creo Eh De chico Quise aprender el piano De chico Mi mamá Nos llevaba a las clases Con mi hermana Y ella era mucho más hábil Que yo con los dedos Me frustré Y paquí el tablero Me hubiera encantado eso ¿Qué has hecho por amor? Alberto Que no he hecho por amor Pero algo que tú más recuerdes Alguna Algo especial Que hayas hecho De todas las que A lo mejor estar viviendo En otro lugar Y llegar de sorpresa Ah mira Ese es loco Probablemente Es loco Peligroso también En un incendio En un incendio Tres cosas que salvarías Si estás en tu casa Tres cosas Tres cosas A ver A mi mamá A mi hermana Dos Y espero que no haya nadie más Y yo Tres Tres De la adolescencia ¿Qué es lo que más recuerdas? Ah Recuerdo haber salido del Perú En realidad Eso es lo que más recuerdo Yo salí de cada adolescente Fue una etapa difícil Uno como adolescente Vive ciertos cambios Claro Y dejar un poco Tus costumbres Tus raíces Tus amigos Es difícil Entonces Tengo Quizá el mayor recuerdo Ese ¿Cuál fue tu gran desilusión Alberto Flores? Mi gran desilusión Creo que no tengo No tengo desilusiones Siempre hay cosas que uno Las que uno Intenta aprender Y verlas como oportunidades No deberíamos ver algo Como una desilusión En realidad Creo que Preferiría no usar Ese término Antes de irte a la cama ¿Qué es lo que haces? Antes de irme a la cama Bueno Comer Y al baño Lavarme los dientes Leer un poco Entrarme un poco en internet Me gusta Me encanta ver información Me encanta ver noticias en internet Este Lo que pasa en el mundo Lo que pasa en el mundo No puedo dormir De golpe ¿Qué parte de tu cuerpo Te acompleja? No sé si me acompleja ¿Tienes alguno? Cada vez tengo menos pelo Se me ha caído ¿Por qué crees que estoy con gorrito? Pero bueno Es parte de la vida Todo tiene que ver Una canción Que te trae recuerdos Alberto Que me trae recuerdos Can I Stop Falling In Love De Elvis De Elvis La flor de la canela Me trae recuerdos Me trae recuerdos El triste De José José Uf esa canción Es triste ¿verdad? Es triste Me trae recuerdos Juan Juan de U2 U2 claro Un himno Mucha música ¿Lugar más extraño Donde hayas hecho el amor Alberto? Extraño ¿Dónde? Creo que bueno Varios No sé si es extraño Comunes Porque los frecuentamos O sea Un centro comercial Frente al mar Frente al mar Este ¿Pero qué? ¿En la arena? En la puerta de mi casa Afuera ¿Qué afuera? No sé No somos extraños No son lugares extraños Son lugares que pisamos diariamente Igual que el fotógrafo Es que Roberto ¿Sabes lo que nos dijo? En la plena avenida Benavides Lo había hecho Imagínate eso Yo en la avenida Wallace También ¿Qué te desagrada de las mujeres Alberto? ¿Qué me desagrada? A ver No Las mujeres son seres bellísimos Hay que entender Hay que querer Hay que querer No entender ¿Y qué es lo primero Que le ves físicamente A una mujer? Que le veo Le veo Creo que Creo que los ojos Las manos Los ojos mucho ¿No? Su mirada dice mucho Tengo una Es una capacidad De poder ver más allá Ver Ver su alma ¿No? Si está Si ha sufrido Si está En un momento feliz De su vida Este Las manos también Me dicen mucho Mira pues Me dicen Como son Este Claro El cuerpo también Me dicen mucho Ya decía yo ¿Por qué estaba bajando? En los ojos Bajó las manos Si Hay que seguir bajando Eso ¿Algún trago especial Que te guste? ¿Un trauma? Un trago Me gusta el pisco Sour Mucho Ahora hay una cultura De fomentar lo nacional Y el pisco Me parece excelente ¿No? Y a lo mejor Por esa razón Voy tomando un poco Más de pisco El pisco Sour me encanta Me encanta el vino Me encanta Me encanta El whisky Son 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 Trabajo que a veces tomo Claro De la cerveza A veces de día De la noche no Porque a veces me cae un poco mal Pero sí Claro A veces Oportunidad para tomar una copa A ver ¿Con quién te tomarías una taza de café? ¿Algún personaje famoso O conocido Histórico O actual? ¿Con quién te tomarías una taza de café? Con Bono Con Bono ¿Y tú? Un personaje que admiro Admiro musicalmente Y por su trabajo de activista ¿No? Por supuesto Día de Año Nuevo ¿No? Esa canción Sí Niños Day Fantástica O el otro Contigo sin ti también ¿No? Sí, sí, sí Claro Linda A ver Un ping pong Lo primero que venga a la mente Alberto Mujer Preciosa Guitarra Cuando llora mi guitarra Perú Mi tierra Política Controvertida Dedo Sucio Mundo Paralelo Democracia Frágil Cama Desordenada Lengua Larga Música Mi vida Ojos Legañosos Amor 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 divino Pelo Pelo No hay pelo No hay pelo Fútbol Fútbol En decadencia Sexo También en decadencia En ascenso Año 2006 Año De una consolidación personal Fama Fama Un acompañamiento Tiempo Tiempo ¿Y es tiempo? Alcohol Peligroso Guerra Innecesaria Bola Bola ¿Quién está en bola? Raya ¿Perdón? Raya ¿Raya? Ajá Raya Mató a un famoso dedicado a los animales Qué buena salida Qué buena salida Este Carne Carne Mi comida preferida Redondo Redondo El mundo Pechos Pechos 38 Así Pamela Anderson Labios Labios Secos Perfume El recuerdo Negro Negro Cuidado Alberto Flores Nuevo Talento Música Criolla Celebración Chabuca Granda Unícono Oye, gracias Alberto Por haber estado aquí Y cuando tú quieras Las líneas telefónicas El programa está Completamente a tu disposición Muchas gracias Yuli también Por la oportunidad Por el tiempo Ha sido maravilloso Compartimos con ustedes Esta hora Y gracias por la oportunidad De poder pasar Mis canciones Y por el apoyo De tanto talento nacional Que me has contado Que sea en tu espacio